Cuando las trompetas suenen en aquel día Y que la alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas la simpatia lleguen ya Y que sea pasada lista ya eres más Cuando allá se pasen lista Cuando ya se pasen lista Cuando ya se pasen lista A mi nombre yo te quiero responder Música Y su gloria el salvador impartirá Cuando los llamados entren a sus celestias lugar Y que sea pasada lista ya eres más Cuando ya se pasen lista Cuando ya se pasen lista Cuando ya se pasen lista A mi nombre yo feliz Me esconde de mí Música 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 Música